Por más que las circunstancias parezcan que lo invitan a vivir eso eternamente, no, esto es un aprendizaje. Entonces, cuanto antes aprendamos la lección, antes pasaremos el tema y las circunstancias cambiarán. Después, que si está preparado esta persona a cambiar su manera de pensar, entonces el libro o cualquier libro o cualquier vídeo o audio que le llegue a su vida estará preparado para ello. Pero si yo no quiero dejar mis patrones que me hacen sentir cómodo, que esto es mi verdad, entonces nada que llegue a mis manos me va a servir porque no lo voy a creer. Voy a esperar un milagro de ese libro. Y los libros no hacen milagros, el milagro es que tú quieras cambiar tu manera de pensar. ¿De acuerdo? Y después, pues sobre todo, cuánto estás dispuesto a implicarte en un proceso en el que tú vayas a reconocer que esto es muy importante, en el que tú vayas a reconocer lo que no eres.